Muy bien, continuamos con esto. Total, tenemos que derrotar a Irini. Completa el derecho del fuerte cuatro meses restantes, o se acaba por tiempo. Vale. Y me sacaría dos armas dinásticas del tiro. Está bien. Esto es para mago. Correcto. ¿Y tú eres maga? Vale. ¿Criaturas las tengo todas? No, las criaturas. Bueno, claro, se van a la maga, como las voy a ver entonces. Entonces, sí que voy a pararme a coger el oro. El resto ya lo cogeré con la otra, pero el oro sí que me lo voy a pillar ya. A ver, hombre. Vale. Eso ya pinta bien. Y me sobra para pillar este. Vale. Ts, 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 tss. Ah, me dejé un cofre ahí. Vale. como os sobró, no pasa nada, esa zona era mía, no, porque tiene el icono a esta, es la del centro, por el color, vale, todo para Sándor, a esta le podemos pasar a esto, y no la equipé, y debería, por si gana experiencia, un arma dinástica, vamos a ver, esto está en nivel 1, y el resto, esto lo dejo para la campaña de Mazmorra, vale, vamos allá. Muy bien, y entonces contigo tenemos esta en baja, que me da 5 de esos, no me parece una buena recompensa, porque yo creo que voy a tener más bajas que lo que voy a ganar, porque no se suele dar a la experiencia, no me acuerdo. Y aquí tenemos este para movimiento, como veis esto no lo puedo mejorar, pero igualmente prefiero salir primero a esto, que me da un poco más de crecimiento. No, es que es una de las más de estos, no lo que no puedo mejorar, vamos a probar. El primero es As, pero igual un poco más de iniciativa, no da ni haber, que me da un poco más de eso, no lo puedo mejorar, no lo puedo mejorar, no lo puedo mejorar. Es una de las más de este, no, no lo puedo bajar, no lo puedo bajar, no lo puedo mejorar. Vale, espero. Vale, con eso ya no deberían llegar, pero por si acaso me voy a colocar aquí y esto es un poco más de lo mismo, lo que pasa es que si hay dos persas al frente, el turno que bien le quedaría el centaur, vale, luego tendremos que tirar esto, no, pero bueno, uy, no ha quedado eso, va, ni tan mal, vale, vale, los ataques especiales no me lo conocí, carga, hace daño normal y no se puede devolver, vale, está bien. Un golpe de arma por aquí. Esto que llevas deberías matarlo. Pues que mal. Que mal, que mal. Bueno, al menos la experiencia se que me la dieron. Aunque sigo sin estar seguro de que me haya cumbido el intercambio. Vale, vamos a limpiar esto. Tú no tienes arquitecto, ¿no? Mejorar y convertir. Pero no sé, no sé si eso cuenta, si esto cuenta como mejora. A ver, ahí aparece el texto de mejora. O sea que igual sí. Vale, pues voy a ir. Igual si me ahorra me cunde. Vamos a ver. Y sí, sí que me ahorra. Uy, de hecho, profit. No me acordaba que tenía el capitalista en azar. No me acordaba. Vale. Y... No me gusta. Es que se la han fundido el cabezo. Mmm. No. 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 Me dejavo colocarle ahí a esto. No, no. No. No le Ner. No, no. ¡Suscríbete al canal! 8 centavos, que arreglar. Vale, vamos a ver que hay por ahí. El faro como mínimo ya es interesante. Y está poco defendido. ¡Venga yo! ¡Vamos a saltar! 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 estoy pensando claro esto realmente no se debería acabar nunca ah o ser atacado vale vale estaba pensando como si no se aparta para atacar pero si es o ser atacado entonces nada la madera me venía bien la verdad pero no voy a llegar a tiempo pues espera porque si ahora cojo la madera era poca madera vale voy haciendo esto para traer los reinos lo que vas a poner lo de aero visitante no se muy bien como va a eso ni siquiera se ve donde estará difícil es una cultura y teniendo en cuenta que éste está aquí y no deja pinchar encima pues la cúpula se puede estar en cualquier lado ah es que es esto no se parece nada el artwork en fin yo me imagino que es un efecto permanente que no tiene nada de requisito que no haya que visitarlo digan lo que digan pero a saber y luego por el sur ya no hay más historia vale voy a ir a a la de ir a por el barco o de ir a por tropas lo es primero yo creo que no hay más débil pero tenemos la distancia Pfff, nos queda el resto, no me da igual ya. Tiene que haber dejado eso por la semana que viene. Ouch. Dolor. Mala semana, muy mala semana. Vale, dejadlo contarlo. Alta, alta. O sea que por ahí no voy a tener nada que hacer. Pero tampoco tengo mucha más opción, así que al mar. Estoy por pillar experiencia, solo por darse en el báculo. Pero bueno. Es que con los orcos no es como con necrópolis o... Los santuarios, que puedes jugar un poco a desgaste. Aquí la cosa cambia. Y si no tengo más hitos de los que pillar, basta. Yo creo que lo propio sería venir primero a esta zona y limpiarla y cogerla y amasar ahí. Con dos castillos contra uno podría hacer algo. Pero si no... Porque estos están luchando mucho, pero en realidad no parece que estén moviendo mucho Hearthits. Dejen el castillo vacío. Bueno, algo sí que llevo. Lo que sí están petando esto de barcos. No me merece la pena. No sé por qué me da tan a saltos hoy el juego. ¿Cómo se dice, atacar? Drama. ¿Cómo se dice, avance? Drama. Oh, move out? Drama. Hold your position. Drama. Retreat. Hmm... Hmm... ¿Qué Isaiah? Fina bastante agresivo en retreat. To en realidad significa morir donde cabezas, pero es sólo a un orden de batalla que no significa atacar. Great reflexión. Muy bien. Vamos, alto. Vale, ahí estás en el centro. ¿Y eso lo vas a meter? Ah, era esta parte. No vienen limpiadas. Alta. Mortífera. Por ahí no voy a poder. Si lo hago por aquí, me voy a comer a la otra. Me va a desgraciar. Mmm, complicado todo. Venga. Y los trama. Pues no, no es interesante, ¿no? Por aquí, ¿qué tal? Protección contra la oscuridad. Iniciativa. No, no es interesante. Bueno, vale. ha quedado fuerte ha quedado bastante serio y buah batallón máximo no 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 a Y ahora si tiro a esto, más o mayores el mundo rompe el oro. la cosa cambia bastante incluso puede permitirme darle otro golpe de rango de estos pero bueno voy a quedar así ya, te voy a tener perfecto, espero a que se acerque espero, espero se acerca nada, espero con todos lo habilitamos primero que no quiero bajas ya he tenido bastantes vale, ahora puedo ponerle hasta esto correcto con lo que no le va a contragolpear y... wow déjate un poco que no queremos que te pegue tuvo golpes de rango ah, ya se me ha dejado bajas, ninguna muy bien y esta armadura que me viene de perlas me viene de perlas vale, vamos a ir por abajo a ver que hay y aquí si voy a poder hacer esto pero el turno que viene ya podré y así ya tengo que intentar para la siguiente semana oh, mira de oro y el oscuro este esto estaría en 100% así que saltarán que asco que asco si, voy a tener que apagar los duro voy a intentar lo que me trabajas va, esto estaría en el salto así que saltarán no me queda más remedio que pegarle antes de que apagar mmm brilla por sustancia pero vale vale eso ya me redujo bastante todo esto y si me quedo con el medio no debería, no debería ay puedo llegar a pegarle vale decía que se me colocaron en el medio y impedía que saltase contra el zantau pero si ya quedo ahí atontado pues listo bien por ti campeón vale esas prácticamente están bien utilizadas las chuelas bien 3.1 y ahora un buen golpe de ramo aquí vale sin que debía estar fácil no hay un golpe de ramo aquí no hay un golpe de ramo aquí no hay un gestión eso tiene mucho sombra efectiva 50 vale dos golpear ah no me falta ya no es costumable vale y ahora a seguir cogiendo cosas del mar vale tú mejoras a esto para tener un buen crecimiento y pasamos a mala y siguen parándose al medial bueno primero el castillo por favor por aquí que tenemos fuego profesa magica en general movimiento por mar es caro pero es bueno y esto también es bueno aumenta la eficacia de las historias de sangre vale escuello y maninabil en maninabil tengo el arco así que nada pero el cuello sí que puede ser interesante bueno y de todas formas siempre puedo andar cambiando los ítems puedo llevar este para cuando vaya por mar y luego pongo un mar arco para cuando estén echando tierra así que voy a hacer eso muy bien chica tienes que hacerte otro barco no tengo madera bueno no tú no tú tienes que dejar esto hay madera y esto me voy a darme madera también vale para cuando llegue espero tenerla ya y eso no implica no coger nada más aquí ah no vi la la oferta semanal vale igual o final de semana es que no me hace falta para nada el cristal de todas formas bueno quédese vale pues vamos a comprar y con eso te vienes hacia aquí abajo muy bien juntamos ejércitos pasamos los objetos si van estos dos tengo buena pierdo cuatro maná por día y más maná y regeneración y a cambio gano poder físico no sé no sé no sé ya lo veré igual pretenden que use el remolino para avanzar por el mapa pues eso ah otro faro 10-10-10-3 no estoy seguro de que esto lo pueda mejorar mucho la verdad pero bueno vamos a empezar ostras ostras que llegué a ver pues vamos a ver que lo peor nos vemos no sé tal vez son muchos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Me da solo movimiento para mi la iniciativa. Azaño y movimiento, sin más. Vale. Yo creo que puedo esperar un poco. Puedo esperar un poco. Aprovechar los golpes de Rambo. Y ahora sí, la voy a pegar. Para contragolpearme se come veneno. Vale. Solo me mata una. Un golpe de Rambo. De Rambo a distancia me refiero. Y ahora espero. Espero. Va hacia arriba, como no. Capullín, capullote. Y vamos a procesar parte para aquí. Zasca. Se va a ir muy bien. Golpecito. Probablemente ya no hay mucho más que hacer. Se va a morir. Toma. Vale. Mejore bastante. Casi sin bajas. Y ahora tropitas a mí. Vale. Este no me reporta ningún beneficio. La cruz solar no sé para qué cae demonios. Es normal. Que tienen tipos a distancia. Así que no. Esos son muchos. La variza me puede. Venga. 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 tiraciones directamente, tiraciones directamente ¡Uff! ¿Qué está ahí? ¡Puta! Agarramos ¡Zasca! ¡Esperas! 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 ¡Le gastas el contragolpe! Puedes sacrificarte, da igual para los que sois ya ¡Vale! Voy a dejar tu golpito de ramo y acabaré con este ya Son 5 5 por 24 100 y pico, o sea, haría muchísimo desparicio de daño ¡Vamos a ver! Aunque suceda menos daño por la cobertura ¡Vale! ¡Vale! Y ahora tienes todavía ¿Vale? ¡Vale! 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 y los conjuros que hacen daño de luz que son casi ninguno hacen más daño genial vamos a limpiar esto primero y luego esto o aprovechamos primero el movimiento vale sí limpio su primero a ver todo ahora experiencia esto por aquí eso está limpio y ahora por esto a de hecho incluso primero por esto tú limpias esto desagradable resultado que injustificable también mora y un poco de veneno para esto, y avanza lo que pueda, pero quedamos con cobertura. Vale, ahora a este, a este, y a este, bien, este porque, ah no, si ataco, pero a este, correcto, voy a esperar, quiero primero ver. Vale, correcto, así no me arriesgo a un contragolpe. Vale, mejor. Y ahora con esto, ahí estamos. Muy bien, que cogemos. Aquí todavía no llevo. Moral y cosas. El de movimiento suele estar muy guay. El de movimiento suele estar muy guay. Luego hay otras cosas por ahí que también están guays. Y de aquí lo básico interesante ya lo tengo. Y luego de aquí. Es bastante daño, pero pego más con el golpe. Ya está. Ya está. El golpe... No está el golpe. Es este. Ahí estamos. Así que... Así que... Igual la de emboscada, que siempre me parece una cosa tan interesante. Venga. O no, 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 no. Hemos quedado después. Primero vamos a pillar lo de rastreo. Sí. Que hay mucho mal aquí. No. Si esto yo creo que se puede hacer sin bajas. Bueno, tienen... Un pimpollo ahí. Tienen un pimpollito ahí. Oh... Muy bien. Mmm... No vale. ¡Sup! Eh, qué pena. ¡zh! Bueno... Eso, ahí ya. salen todos bueno pues tengo que debilitarlos no me gusta nada ninguno de los dos que bueno que viniste que maldazos no 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 que mal calcula no 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 vamos aquí exploramos el norte que muy seguramente se aún no hay salida no meto por tropas pero bueno ahora gano bastante más oro no y como esto lo tengo ya bastante mejorado pues esto sí que mejora no sé usar para construir portalitos que si estoy haciendo portales igual me acondía más es esperar hacer el siguiente portal y teleportarme directamente cuánto requiere 10 no aún voy a tardar pues alamos así me enseñas cuánto andas por mar abundante no Bueno y por tierra tampoco queda corto, muy bien, lo voy a dejar aquí.